Hola, Per. ¿Cómo estás? Hola, señor atractivo. Estoy muy bien. ¿Te gusta el película que vimos antes ayer? Sí. Los mosquetillos son muy cómicos. Eres mi favorito pasión del mundo. Eres los dos de mi vida. ¿Quieres ir a cenar en el restaurante de purgatory? Sí, pero tengo un regalo por tú. ¿Qué es? ¿Qué es? Es un nuevo reloj. Es de mi papá. No debes, señor. No debes. No hago usted me ama. Tiene muy bien aspecto y le permite. Hagamos algo para comer? Sí. Sí me ama. No. 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 No.